Yo no sé si tú, no sé si yo, te iré luciendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma piel Para qué jurar y prometer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos a soltar De un botón a todo lo demás No pusimos rellas en el ojo Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que piensas es lo que soy No me pidas más, no me pidas más de lo que yo No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Es la vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Este día estamos juntos Solo este momento es realidad No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?